Música Bueno, hemos seleccionado algunos estudios de casos en cuanto a nuestra realidad. La clase anterior nos detuvimos más que nada en la controversia medieval, neomedieval, pero como ustedes pueden ver en el volumen que está circulando, hay otras controversias vinculadas a otros periodos de la historia de la arquitectura, donde la crítica fue muy productiva. Las restauraciones en el patrimonio prehistórico, las restauraciones en el patrimonio clásico, griego, romano, es decir, no es solo lo medieval, nosotros nos hemos enfocado en la cuestión del castillismo, que empieza en el siglo XIX y se continúa en el siglo XX en Europa. Y hablamos del capítulo 17 de arquitectura militar medieval, y hemos hablado, también hemos agregado algunos ejemplos de la restauración de edificios religiosos, medievales, neomedievales. Hemos hecho este resumen sobre el castillismo europeo o el falso histórico, que en Europa está tan en boga y tanto gusta el turismo internacional, y hemos hecho el paralelismo, ¿no? Mostramos algunos ejemplos como las murallas de Carcassón, como ejemplo típico, ¿no? De construcción hecha nueva en el siglo XIX y consumida como medieval. Hemos hecho, dado el ejemplo de estilemas que se traen de otras regiones de Francia y se combinan, cuando en realidad en la forma original no existían, porque es lo que gusta al público, al viejero del siglo XIX, y hoy día al turismo masivo. Entonces, si gusta un determinado estilema, lo agregamos, lo complementamos, aunque no pertenezca originalmente a la obra. Eso gusta mucho. Por ejemplo, si en una restauración de un edificio de la época colonial, si no tenía originalmente columna salomónica, sería bueno que le agreguemos para que parezca más colonial, ¿no? Como de hecho se resolvió de ese modo en muchos casos. Entonces aparece esta cuestión del llamado falso histórico que hemos comparado con Carcassón, ¿no? La imagen anterior de la intervención de Violet Leduc, la imagen actual, donde se le han hecho capuchones agregados que vienen de otras partes, de otras regiones de Francia. Yo me estoy acordando, habiendo visitado el viernes pasado del Observatorio Astronómico del Colegio San José, que es uno de los estragos más grandes que se ha hecho en el patrimonio argentino, me han llevado la asociación de exalumnos al observatorio el viernes pasado, y ahí me han explicado que la capilla neogótica se siguió sobre textos de Violet Leduc. Increíble. En el XI tenemos una capilla neogótica, donde se guardan horribles carcasas de celulares naranjas, ¿no? Que se tomó en base a Violet Leduc, que es el principal restaurador de Francia del siglo XIX. Increíble. Eso yo no lo sabía. Bueno, entonces tenemos esta discusión entre murallas hechas de hormigón armado, en el siglo XX incluso, para mejorar el estilo medieval, que no era tan medieval para el gusto del turista del siglo XIX y XX. Y en el caso de nuestro país, en el libro que les hice pasar, que está escañado en su totalidad en la página de Javelson, Mejor Olvidar, se citan numerosos ejemplos, hay una periodización, que hablamos de cómo va cambiando el gusto a medida que va avanzando la historia, es decir, que nuestra mirada sobre el pasado también va evolucionando, no sólo avanza el deterioro del patrimonio, sino que también hay una mirada nueva en cada periodo histórico. Eso es lo interesante del libro de Javelson. Cómo va haciendo una periodización. No es lo mismo el positivismo, que la época del neocolonial, que la época de la posmodernidad, en nuestra mirada hacia el pasado, ¿no? Hay también una mirada diferente, y por lo cual hay restauraciones diferentes. Por ejemplo, en la posmodernidad había una mirada hacia el asilo de ancianos, o hacia la zona del hoy Centro Cultural Recoleta, que se hizo una restauración de acuerdo a la mirada de la posmodernidad, de los años 80. Me refiero a la intervención de Clorindo Testa, Jacques Bedell, ¿no es cierto?, sobre el Centro Cultural Recoleta, que se hizo de acuerdo a esa mirada de la posmodernidad, donde había que rescatar el patrimonio, donde había que simplificarlo, ¿no es cierto? Hoy tendríamos una mirada tal vez diferente, ¿no? Por eso se critica, se suele criticar esa intervención. Bueno, en fin, habíamos hablado de la dentadura de Rosas, como anécdota de la negligencia de nuestra realidad, que cuando llegó el ataúd, con la repatriación de los restos de Rosas, los empleados llegaron más tarde, entonces el cajón quedó en la calle y se lo despojó, incluso de la dentadura. Bueno, anécdotas de todo tipo que vamos a encontrar en los desmanejos de nuestro patrimonio. Me han contado cosas sobre el Colegio San José que me han pedido reserva. Entonces yo no quisiera hacer las públicas de por qué se produjo el destrozo que ustedes van a contemplar. Pero sí los invito, por favor, como tarea para esta asignatura, no voy a decir que sume un punto porque no quiero que sea compulsivo, pero que visiten la zona del 11, ¿no? Y que comparen cómo cambia la ciudad si nosotros miramos en forma horizontal o si miramos hacia arriba. Porque si miramos hacia arriba vamos a ver toda la punta de un iceberg, la punta de un Titanic hermoso que se va hundiendo, entonces de abajo vemos todo hundido, todo degradado, pero arriba vemos el eco de lo que fue nuestro país en otro momento, ¿no? Y después comparen, hagan así y hagan así y van a ver lo que fue el olvido de nuestro patrimonio, ¿no? Y ahí se pueden hacer muchas miradas críticas, ¿no? Arquitectos que me han mencionado, pero claro, un barrio comercial tiene que refuncionalizarse, no se puede quedar fosilizado en el pasado, ¿no es cierto? Lo mismo que me han hablado de la clase de Lavalle, si ahora cada uno ve su película en el teléfono, qué sentido tiene sostener un cine de 3.000 butacas, ¿no es cierto? Mejor hagamos un supermercado chino ahí adentro o hagamos una feria americana, porque si no, pierde su razón de ser. Esas son discusiones actuales. Bueno, pero nosotros ahora vamos a... ¿se entiende el sentido de la clase? Lo que vamos a ver... Hemos empezado la clase anterior con el libro de Javelson, pero no le hemos dado continuidad, entonces me gustaría tocar a una serie de casos que voy a ir enumerando, haciendo una brevísima introducción sobre la controversia sobre el rescate de nuestro patrimonio colonial, desde la visión positivista de la generación del 80 hasta la visión de rescate del pasado español que habíamos destruido con la visión positivista de la generación del 80 y luego, a partir de 1940, la visión más científica, más académica que va a imponer Mario Busquiaso. ¿Qué podríamos decir que llega hasta la actualidad? Entonces, hay un listado de bibliografía muy nutrida que ustedes pueden consultar en cualquier biblioteca porque son libros clásicos del rescate colonial y que surge fundamentalmente de esta bibliografía en el periodo llamado neocolonial, entre 1910 y 1940, fundamentalmente los autores intelectuales han sido Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones y después los arquitectos, por ejemplo, Cronfus, que dibujó la arquitectura de Córdoba, hoy desaparecida, Ángel Guido, Martín Noel, que hizo tantos trabajos de arquitectura nueva al estilo colonial, Vicente Nadal Mora, que son libros de culto, que si los llegaran a conseguir es para que los pongan en una vitrina, ¿no? Vicente Nadal Mora dibujó la rejería porteña, dibujó las puertas esquineras y tanto patrimonio que ya no existe más, pero que en la década del 70, hasta los años 70, o sea, hasta mi infancia, existían, ¿no es cierto? y hoy están absolutamente desaparecidos, o el padre Furlong que estudió también la forma de construir en la colonia, ¿no? Y hace algunas reflexiones interesantes que nosotros vamos a ir desgranando. Después vienen los académicos, los primeros de ellos, Mario Busquiaso, Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales, que siguen trabajando, por supuesto, Alberto de Paulo y su discípulo Oscar de Masi, que es muy productivo en la actualidad, sacó varios libros en los últimos meses sobre patrimonio y crítica, y Daniel Shabelson con, digamos, con la arqueología urbana, que ustedes pueden consultar sus textos de divulgación en su misma página, ¿no es cierto? Bueno, esto en cuanto al aspecto, a la tercera etapa académica que dura hasta la actualidad, donde yo creo que hubo grandes progresos en el campo de la investigación, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? En el discurso positivista, discursos armísticos, el discurso de la época de la generación del 80, había textos maravillosos de Sarmiento, por supuesto, sobre nuestro pasado, pero aparece todo un juicio valorativo, muy contundente, muy taxativo, y con el periodo de la restauración nacionalista o neocolonial, también, los textos, si observamos textos de, por ejemplo, Torres Rebelo, Martín Noel o González Garaño, son textos muy adjetivados, hasta, como les puedo decir, muy barrocos, muy recargados, con juicios valorativos, positivos sobre el patrimonio colonial, que llegan hasta cansarnos, porque es muy, una prosa muy florida, ¿no? Que poco dice de los aspectos técnicos, en cambio, cuando llega la tercera etapa de los académicos, vamos a tener un lenguaje, paradojalmente, más llano, más claro y más riguroso, donde los juicios valorativos tan desagradables a la hora de leer un texto, ¿no? Que nos digan si una obra es linda o fea o si le gusta o no el autor, cosa que no nos interesa como lectores, ¿no es cierto? Tampoco nos interesa como docentes a la hora de evaluar, que un alumno nos venga a decir la gran obra de tal gran arquitecto, no nos interesan los juicios valorativos, sino el análisis crítico de la obra de acuerdo a lo que vinimos discutiendo en este curso, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa de los académicos, realmente, yo creo que tenemos un buen corpus de textos que ustedes pueden acceder fácilmente, los seminarios críticos del Instituto Busqueazo, que están todos subidos a la web, por palabra clave, ustedes buscan investigar alguna cuestión del casco histórico y le van a salir los trabajos expuestos, conocen todo eso, ¿no? la página del Instituto Busqueazo, para no ser redundante. Entonces, entren, porque cuando necesiten algo, incluso como arquitectos, van a tener todo subido. Y desde hace unos años, cuatro o cinco años, también hay algo muy nuevo, que me parece maravilloso en la era del YouTube, que Mario Sabugo, que desde que es director del Instituto, filma los seminarios. Los seminarios son encuentros mensuales que se hacen donde los investigadores nos muestran los adelantos de sus investigaciones, ¿no es cierto? Un par de esos seminarios yo he participado, entonces se filma y uno, a lo mejor, si no puede acceder al texto, no tiene ganas de leerlo, ve la exposición del autor, filmada. Y el debate de los principales autores, si ustedes logran alguna vez que sus investigaciones los puedan presentar al instituto y que les den un turno para exponer, es maravilloso porque vas a tener todos los académicos más destacados de nuestro país, los que puedan asistir y los que no se hayan muerto, que no me escuchen ahora, no, porque hemos tenido pérdidas muy recientes de grandes críticos de la arquitectura, ¿no? Que venían a la, venían, a pesar de la edad, a pesar de las dificultades de salud, venían a esas charlas, que no eran charlas masivas, eran una, ustedes lo van a ver en el video, es una mesa donde hay 10, 12, 15 personas que ven lo que expone el autor y eso se filma, o sea, ustedes, ¿no? Que explican sus avances, los avances de sus investigaciones y entonces hacen los comentarios, esa es una gran labor y no está limitado a los estudiantes de FADU, cualquiera puede ir, ¿no? No es cierto, bueno, cualquiera que sus investigaciones sean aceptadas por el instituto. Bueno, eso en cuanto a los avances, después hemos dicho en el positivismo las críticas armientinas al patrimonio colonial, plenas de juicios despectivos, después están los trabajos de, del padre Furlong, que investigó la forma técnica de construir en la colonia y entonces atribuye la desaparición de nuestro patrimonio también a la precariedad de nuestras técnicas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el comentario de que el horno de ladrillo llega en forma tardía a nuestra región y demás, entonces, que nuestro patrimonio se diferencia netamente del de otras ciudades latinoamericanas porque la escasez de recursos y la llegada tardía de arquitectos que recién llegan a principios mediados del siglo XVIII hace que nuestro patrimonio colonial también no tenga el brillo de otras regiones de América. La otra cuestión mencionada es con la expulsión de los jesuitas que también como nuestros principales arquitectos del periodo del siglo XVIII eran de origen jesuítico y como las principales obras fueron de los padres jesuitas cuando se produce la expulsión y la intervención por parte de las autoridades virreinales hay una degradación temprana de nuestro patrimonio colonial de origen jesuítico la manzana de las luces por ejemplo la manzana jesuítica en Córdoba las estancias jesuíticas entran en abandono casi todas menos Santa Catalina y lo más grave fueron las misiones jesuíticas que también quedan en el abandono y la ruina absoluta eso es un tema muy temprano después las reconstrucciones que hemos intentado hacer a lo largo del tiempo el mejor ejemplo para que ustedes puedan comprender la bitácora y los devaneos de nuestra crítica teórica sobre el patrimonio y de nuestro quehacer práctico lo pueden ver en el Frankenstein que se convirtió la manzana de las luces que aún hoy hay partes que todavía siguen en estado de abandono con intervenciones según la crítica desafortunada por ejemplo de la legislatura de la sala de representantes me refiero que se hizo también en la posmodernidad en un estilo minimalista la reconstrucción bueno todas estas cuestiones acá funcionaba la facultad de arquitectura dicho sea de paso creo que lo saben cuando se fundó que dependía de la facultad de ciencias exactas de manera tal que observando este edificio podemos comprender los devaneos de nuestro rescate patrimonial y como decíamos como el patrimonio como los arquitectos profesionales que vinieron a la Argentina al río de la plata los primeros han sido jesuitas hemos tenido ese deterioro temprano que la expulsión enfatizó bueno ya hemos hablado de la obra del padre Bianchi me paso por encima pero también hemos tenido muchas obras de los jesuitas aunque no hayan sido los jesuitas donde intervino el padre Bianchi el hermano Bianchi y otros jesuitas también el agregado en el periodo neocolonial de elementos que van a complementar y van a enfatizar el carácter colonial de nuestra arquitectura como nuestra arquitectura poco tenía de barroco por haber sido un colonial tardío casi sobre el neoclasicismo o que tomó como modelo láminas del renacimiento tenemos poco de la recarga barroca entonces hubo que hacerle agregados en la de siglo XX para que nos parezca más barroca de lo que fuera y este es un fenómeno que hemos vivido en numerosos edificios coloniales que vamos a ir viendo finalmente lo que decíamos cuando se empiezan a hacer edificios nuevos estilo colonial donde aparece esta idealización de nuestro pasado que Ramón Gutiérrez establece cuatro grandes corrientes cuatro grandes corrientes que yo se las sintetizo si mal no recuerdo son una corriente de la recuperación de nuestro patrimonio colonial hacer edificios nuevos tomando modelos españoles en forma facsimilar es decir textual textual hospital de la Santa Cruz para la fachada del Banco de Boston puerta del rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares para el Teatro Cervantes qué más elegir ejemplos textuales y adaptarlos a nuestra realidad otra corriente es tomar como modelo arquitectura virreinal de otros virreinatos del virreinato del Perú o del Alto Perú lo que ha hecho Martín Noel con la Embajada Argentina en Lima que hay balcones esos balcones limeños que se incorporan a nuestro acervo incluso en el pabellón argentino que se exhibe en la Exposición Internacional de Sevilla de 1928 ¿no es cierto? llevamos un edificio que tiene más de peruano que de Río de la Plata entonces segunda corriente donde se toman modelos virreinales otra tercera corriente que es ecléctica que mezcla todos los componentes tanto europeos como virreinales ¿no? y una cuarta donde sí se toman como modelo nuestro pasado colonial concreto que era mucho más modesto ese es el digamos más auténtico que empieza a utilizar Mario Busqueazo a partir de los 40 donde se valora la simplicidad de nuestro pasado y luego en forma muy tardía casi sobre nuestra época en los 60 cuando viene el casablanquismo ¿no? Caveri este no sé Iglesia Rafael Iglesia todos los que experimentaron con el casablanquismo en los años 60 donde rescatan esa sencillez de nuestro patrimonio colonial pero que lo integran a otras corrientes como el racionalismo la arquitectura orgánica el romanticismo orgánico y demás ¿no es cierto? bueno entonces dicho todo esto donde el neocolonial se va a ir incorporando tipologías diversas primero empezamos con la casa la casa la casa habitación pero después la vivienda pero después vamos a construir bancos vamos a construir ministerios vamos a construir todo tipo de edificios hospitales estilo neocolonial barrios enteros ¿no? barrios enteros donde bueno bancos hemos mencionado barrios enteros donde se va a tomar como modelo la colonia el periodo colonial y esto llega prácticamente hasta los años 40 1940 1950 incluso en la época de Perón hubo todo un pintoresquismo una época donde se rescata también la arquitectura colonial para barrios populares ¿no? que van a encontrar en distintos lugares de nuestro país regimientos ¿no? donde se utiliza el neocolonial edificios de renta horizontal que dejan de ser academicistas y pasan a ser neocolonial como excepción hay varios pero no es la moneda corriente la moneda corriente es saltar del academicismo al racionalismo para el edificio de renta horizontal pero también vamos a encontrarnos con sorpresas desperdigadas en el país donde para la renta horizontal para el edificio de altura también se utiliza el neocolonial bueno acá les observo la embajada argentina en Lima que poco tiene de nuestra arquitectura representativa de la época colonial igual que el pabellón argentino en Sevilla que tanto impacto generó en Europa poco tiene de nuestra tradición del mismo modo la galería Mitre en la calle Florida donde funcionó un tiempo el diario La Nación después de salir de la casa particular de Mitre fue a la calle Florida antes después de mudarse a otro edificio más grande en la zona de Bullard y ahora está allá en Vicente López pero donde aparece esta cuestión que más tiene que ver con estilemas de otras regiones de América en cuanto a nuestro acervo colonial bueno la galería Mitre por supuesto que ha sido muy bueno degradada como todo nuestro patrimonio incluso no solo colonial sino neocolonial después está la arquitectura de estancias las estancias que han salido libros en librerías van a encontrar numerosos libros sobre crítica de arquitectura de estancias crítica muy superficial porque está preparado pur de galería para los turistas no es que entonces turismo consume este tipo de construcciones como muy antiguas pero que son relativamente recientes de la década del 30 1930 1940 mal llamados castillos como dice algún alumno cuando hace un trabajo práctico y después la infraestructura en el justismo en la época de gloria de nuestra obra pública que fue la mal llamada década infame 1932 1945 tuvimos grandes puentes rutas nacionales entradas a ciudades que está todos estos estilemas de nuestra colonia no 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 Gracias por ver el video.